Ahora que pasó la tormenta, sigo algo rota, aunque más honesta. Renaciendo en cada paso, trascendiendo todo el miedo, ya lo sé. Si tengo mi voz, nada me detiene. Si siento mi voz, celebro el presente. Todo, todo, todo es mejor. Todo, todo, todo es mejor. Si tengo mi voz, nada me detiene. Si siento mi voz, celebro el presente. Todo, todo, todo es mejor. Todo, todo, todo es mejor. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Si siento mi voz, esta es mi voz. ¿Suscríbete al canal? Gracias. Gracias. Gracias.